¡Virador es! ¡Virador! ¡Ahí el niquil, herrador! ¡Qué más se puede estar en la vida! ¡Virador es! ¡Virador! ¡Virador es! ¡Virador! ¡Ahí el niquil, herrador! ¡Gemás ir por sanerlo! ¡Niquese caminando! ¡Virador es! ¡Virador! ¡Ahí el niquil, herrador! ¡Qué más se puede estar en la vida! ¡Vos deslizad! ¡Vadera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!